Todos los días nos encontramos con algo nuevo, uno ve las imágenes en televisión y le parece mentira, pero sí, lamentablemente uno ve las imágenes de la guerra, porque esto es una guerra de indirecto, porque son nuevos enfrentamientos que se agrava el conflicto en Siria. La Liga Árabe ya dice que hay crímenes de guerra. El ejército redobló sus bombardeos contra Alepo, la segunda ciudad de Siria, mientras recrudecen los combates en otras ciudades como parte de una amplia ofensiva militar para recuperar terreno ganado por los rebeldes del Ejército Libre Sirio. Entre tanto, los combates y bombardeos también se recrudecieron en otras zonas del país, como la provincia meridional de Derá o los alrededores de Damasco. Los comités de coordinación local afirmaron que al menos 88 personas murieron, mientras que el observatorio apuntó la muerte de 44 civiles y 27 efectivos del régimen. La preocupación por la situación en Alepo llevó al Consejo Nacional Sirio, la principal agrupación opositora en el exilio, a reclamar al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna de urgencia y tome medidas para ayudar a los civiles. A esa petición se sumó la Liga Árabe, cuyo secretario general, Nabil al-Arabi, señaló que lo que sucede actualmente en Siria puede ser calificado como crímenes de guerra. ¡Gracias! ¡Gracias!